Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel De Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Feskloiz, Cris RG, César Fregozo, Zloé Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Enuel Amaya, César 7, 7, Soquel Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darki D, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Ceren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Deville, Juan, Darknerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Zeldris Xuchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madara Fanfic, Jondi Castro, Infxniti, XD, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Gaitán, Madiel Ávila, y Cristóbal Cáceres. Cómo olvidarnos de los rango humilde premium. Ángel Marín, Jaime López, y Overgranados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la elite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 12. El encuentro con el prodigio de la mafia. Martina Valentino, la hermosa chica de cabello morado y ojos violetas que roban almas, caminaba por los pasillos de Hogwarts bajo un hechizo de desilusión. En su vida anterior, ella era un genio, pero también una jefe recluida sin vida social de la que hablar. En el momento en que la peor pandemia azotó su mundo en 2030, hizo que la anterior pareciera bastante apacible en comparación. Los científicos no pudieron encontrar ninguna cura. Con algo de suerte y mucho trabajo duro, de alguna manera pudo fabricar una vacuna que podría salvar millones de vidas. Pero los capitalistas de su país le prohibieron revelar la fórmula a nadie. El dinero y el poder eran de alguna manera la prioridad para ellos. Con cientos de miles de personas muriendo en todo el mundo, ella había discutido con ellos para priorizar primero las vidas de las personas. Ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que no debería haber hecho eso. Descubrió que la iban a silenciar. Para empezar, ya estaba bajo estricta vigilancia. No hubo escapatoria. Habían hecho estos planes desde el momento en que ella les reveló su investigación. Lo último que hizo fue filtrar la fórmula por internet. Ni siquiera pudo confirmar si tuvo éxito o no antes de morir. Lo siguiente que supo fue que conoció a un dios que dijo que sus acciones habían salvado millones y le concedieron un deseo. Por supuesto, ella eligió la reencarnación en el mundo de Harry Potter. El dios había dicho algunas advertencias como que el mundo sería diferente y peligroso o que elegiría otro deseo, etc. Pero ella no había prestado atención a eso. Ella solo quería hacer magia y experimentar la vida en Hogwarts. Solo después de reencarnar se dio cuenta de lo que dios había querido decir con diferente. Este mundo era diferente con seguridad. Tan diferente que no existía Harry Potter en este mundo. No, en serio. WTF. Tras superar su sorpresa, se dio cuenta de que sus condiciones de partida eran excelentes e incluso tenía algunos trampas. O dedos de oro. Característico de los reencarnadores. Así, decidió vivir su vida al máximo con magia. Ella renació en una familia muy rica y amorosa que era muy importante para alguien como ella, que anteriormente era huérfana. Después de renacer, finalmente tuvo la oportunidad de disfrutar de su infancia y también de experimentar con la magia. También hizo algunas cosas para su negocio familiar para que dejaran de centrarse tanto en sus negocios más violentos. Su escuela, por supuesto, iba a ser Hogwarts. ¿Dónde más elegiría? Quería conocer a todos los personajes. Su personaje favorito era Hermione ya que podía identificarse mucho con ella. Y se sintió muy decepcionada cuando la brillante chica terminó con Ron en la séptima parte. Hoy, en su tercer año en Hogwarts, finalmente conoció a Hermione, junto con muchos otros personajes, pero como era de esperar, muchas cosas son diferentes. ¿Qué diablos está haciendo ese un Big Chucky? Y Dumbledore dijo que ella era realmente competente. ¿Esa perra aprendió magia en este mundo o tiene un Voldemort pegado a su cuerpo? Por el amor de Dios, ¿dónde está el espectro de Voldemort en primer lugar? Kirelli sigue enseñando estudios Mugles sin turbante y con la cabeza llena de cabello sano. Pensó exasperada. Actualmente, ella estaba nuevamente caminando por los pasillos de Hogwarts después del toque de queda, haciendo su rutina de exploración. Estaba de humor para ir al corredor del tercer piso ya que superar una carrera de obstáculos sonaba bastante divertido. Fue construido para niños de todos modos. También quería acariciar a Fluffy, si todavía era el primer obstáculo en este mundo. Mientras caminaba bajo su invisibilidad, casi se asusta cuando alguien de repente pasó junto a ella. ¿Qué diablos? Rápidamente se dio vuelta para investigar. Apenas podía distinguir la silueta de un niño caminando entre las sombras. Llevaba una capucha que le cubría el pelo y también la cara. Él simplemente caminaba con una ligera cojera en cada paso y sin ningún hechizo para ocultarlo y, sin embargo, ella se encontraba perdiéndolo de vista de vez en cuando. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Martina no podía entender si sus ojos le estaban jugando una mala pasada o si el chico tenía algún tipo de magia sobre sí mismo. Ella se dio vuelta y decidió seguirlo ya que de todos modos no tenía nada que hacer. Actualmente tenía una invisibilidad y un hechizo silenciador, así que simplemente caminó casualmente mientras lo seguía para ver qué estaba haciendo este primer año. Justo cuando llegaron a la esquina, lo vio desaparecer de repente. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Al momento siguiente, escuchó sonidos de pasos cuando un prefecto de Uflepuz pronto emergió de la esquina. Cuando el prefecto se alejó, vio algo al lado de la armadura moverse y su silueta una vez más se hizo visible, Martina también vio sus ojos color ámbar que parecían brillar en la oscuridad. Estaba usando su capa como camuflaje. Ella se dio cuenta. Y fue tan bien ejecutado que desapareció ante sus ojos. ¡Ey! ¿No fue esa una técnica ninja? Ella murmuró para sí misma. ¿Todos los niños de 11 años son así hoy en día? Mientras lo seguía, lo vio detenerse repentinamente por un momento, haciéndola preguntarse si alguien vendría otra vez. Pero entonces echó a correr. ¿Qué demonios? Pensó mientras rápidamente la perseguía. Parecía que estaba luchando mucho ya que cojeaban cada uno de sus pasos, pero no se detuvo y giró hacia otro corredor, desapareciendo de su vista. Medio corriendo, ella lo siguió a toda prisa y giró, tomó la curva. ¡Aaah! Y tropezó cuando de repente algo quedó atrapado en sus piernas. Cuando ella se levantó, él ya se había ido. Axel exhaló un suspiro de alivio cuando finalmente se deshizo de su seguidor. En realidad, no estaba seguro de si alguien lo estaba siguiendo, pero como decía el sistema, lo creyó y se deshizo de ellos tan pronto como tuvo la oportunidad. No hizo nada más ya que eso lo metería en problemas y tampoco sabía quién era la otra parte. Podría haber sido simplemente un estudiante inocente bajo una capa de invisibilidad. Eso fue brillante, Axel. Obtienes un 1% de aprobación por eso. Total igual 8%. Axel frunció el ceño. ¿Era alguien peligroso? Eso no está claro por el momento. A diferencia de la RA, el conocimiento del sistema está limitado a la gente de este mundo. No tiene permiso para acceder a la información de esa persona. Esa persona está bajo la jurisdicción de otra entidad. Axel se dio cuenta de quién era su seguidor luego de unir los puntos. Solo había un estudiante que tenía tal descripción. ¿Era esa chica de cabello morado, verdad? Entonces, ella está bajo la jurisdicción de otra entidad, ¿verdad? Jun, entonces es por eso que no la elegiste. Afirmativo. Ar no ha tenido en cuenta su presencia en ninguno de los eventos futuros. Ella es una variable que puede ser un aliado u otro enemigo a eliminar, de ahí la advertencia. Axel asintió, pero luego hizo una pausa porque tenía otra duda. Espera, ¿pero no dijiste que los registros acásicos son una entidad que tiene los registros del pasado, presente y futuro de los mundos? Entonces, ¿por qué no sabe todavía cómo resultarán las cosas? Preguntó confundido. Ese es solo el caso si no hay interferencia externa. El futuro ahora no está claro después de la llegada de esa chica a este mundo y tu adquisición del sistema. Está bien, lo tengo. Ar solo está jugando una apuesta. Ahora, pensó Axel mientras caminaba por los sinuosos pasillos de Hogwarts. Ahora centrémonos en encontrarme un lugar donde quedarme. Con eso, comenzó a mirar por los pasillos en busca de un lugar donde quedarse. Mientras caminaba solo por los pasillos oscuros, de repente se le ocurrió que nada parecía haber cambiado todavía. Todavía estaba tan sin hogar como hace tres años cuando lo echaron del orfanato. Al menos esta vez me fui por elección propia. Fue su único consuelo para mantener intacto su frágil orgullo y su dignidad. Al día siguiente, Axel se despertó en una clase abandonada que estaba cerca de los dormitorios de Slytherin. Anoche estaba cansado así que decidió posponer el intento de encontrar un lugar ideal. Por lo tanto, simplemente despejó un lugar en este salón de clases abandonado, cerró la puerta, le puso algunas campanas y se estrelló aquí después de sacar su saco de dormir de su mochila. La mochila que tenía estaba, por supuesto, encantada con un amuleto de extensión espacial y un amuleto permanente ligero como una pluma. El entusiasta comerciante nacido de Mugles le había explicado que hace una década, la mayoría de la gente solía usar baúles de metal pesado con un hechizo ligero como una pluma casi negligente. Los encantados eran demasiado calos y todavía bastante pesados. Pero después de la evolución económica, los mestizos y los nacidos de Mugles pudieron comprar o alquilar terrenos en el callejón Diagón. Y se permitía vender baúles con nuevos diseños, mejores encantamientos y costos más bajos sin que sus tiendas fueran asaltadas o prohibidas bajo alguna ley tonta. Y Axel estaba muy agradecido por ello. De lo contrario, habría tenido que cargar con un baúl pesado en lugar de esta mochila ligera y manejable con su cuerpo dolorido. Incluso puede llevar esto a sus clases. Era un poco caro, pero hasta donde él podía ver, era dinero bien gastado. Al salir del aula, se dirigió a la habitación de niños. Baño, me di una ducha y luego fui al gran salón a desayunar. Ya era bastante tarde y todas las mesas estaban llenas de estudiantes. Axel se sentó en el rincón más alejado de la mesa de Slytherin, donde no había nadie sentado. Mientras comía, se acercó un prefecto y le colocó un papel delante. Tenía varios juegos de papeles en sus manos. Es el calentario del primer año. Dijo antes de irse. Axel cogió el papel y lo miró. Junto con su horario, también contenía una descripción básica de otras materias que se enseñan en Hogwarts. Transfiguración, encantamientos, volar, dada, herbología, historia de la magia, astronomía. Estas eran las materias obligatorias. Además, había muchas otras materias que también podías cruzar. Él podía tomarlos como optativos, mientras que algunos tenían una restricción de edad debido a su nivel avanzado. Vuelo, alquimia, encantamiento, runas antiguas, magizoología, aritmancia, música, política, ciencia mágica, curación, etc. Axel suspiró mientras miraba la lista de materias opcionales que parecía interminable. Encantamiento, curación y alquimia, que parecían interesantes, no estaban disponibles para él este año. Afortunadamente, los duelos fueron un tema disponible para todos los años. Oye sistema, ¿cómo es que hay tantos sujetos aquí? Preguntó sorprendido. Hace una década, solía haber menos sujetos. He sufrido muchos cambios después de eso. En realidad, ¿puedes explicarlo con más detalle? Preguntó Axel con curiosidad. Debido a las guerras y la endogamia, no había suficientes estudiantes para asistir a otras materias y la escuela tampoco podía permitirse más maestros. Por tanto, muchos sujetos fueron eliminados. Sin embargo, ahora que la población estudiantil de Hogwarts ha aumentado exponencialmente debido a que muchas familias mágicas de todos los estados sanguíneos migran o envían a sus hijos fuera de su país para estudiar aquí, la financiación del ministerio ha aumentado. Hogwarts está volviendo lentamente a su antigua gloria e incluso superándola en algunas áreas. Bueno, que me jodan, esto también ha cambiado. Pensó Axel cuando cierta loca apareció en su cabeza. Por mucho que la odiara, tenía que admitir que era una gran ministra. Ella ha cambiado todo en solo una década. Eso lo empeora un poco. No le habría molestado en absoluto si una persona incompetente y tonta pensara tan mal de él. Axel apretó con fuerza sus puños lisiados. Definitivamente demostraré que esa tonta está equivocada. Juro. Un día, haré que parezca tan débil y patética frente a mí como me sentí frente a ella. Capítulo 13 Ella es débil de corazón. Bellatrix Blar yacía en una habitación vacía en un estado miserable. Su rostro normalmente hermoso y perfecto parecía pálido y demacrado. Su ropa estaba desaliñada, lo que nunca antes se había visto en la siempre recatada, apropiada y hermosa ministra de magia. Ella miró aturdida el informe que había sido enviado a su Magi Mirror. Fueron solo los nombres y casas de todos los estudiantes clasificados este año. Axel Hunt. Slytherin está en Slytherin, sin antecedentes familiares, con un cuerpo lisiado e incapaz de hacer magia. Si incluso ella fuera tan dura con él sin ningún motivo. Es comprensible que sufra mucho durante su estancia allí. Grieta. El dispositivo se le cayó de la mano, provocando que la pantalla se rompiera, pero ella no le prestó atención. Caza. Axel Caza. Tristanut. ¿Podría seguir negando la verdad? El colgante, el asombroso parecido y ahora el mismo apellido. Tres deudas de vida. Eso, además de poder escapar de su destino de ser la esposa trofeo de un mortífago, y aprender tantas cosas que hoy puede ser la mujer más poderosa de Gran Bretaña y probablemente la mujer más poderosa del mundo. Eso es exactamente lo que ella le debía. Todo eso fue hace 15 años. Después de ayudarla a superar su situación, tuvo que irse ya que había gente persiguiéndolo. Al quedarse sola y sin querer ir a Gran Bretaña, donde sus padres la habían vendido a los mortífagos, Bellatrix recorrió el mundo entero durante años después de eso. Con su perspectiva cambiada gracias a ese hombre, todo le parecía diferente. Pudo ver el mundo sin prejuicios. Cuando finalmente regresó a Gran Bretaña después de años, descubrió que todo había cambiado. Andy, que fue expulsada de la familia después de huir de casa y casarse con un hijo de Mugles, estaba teniendo dificultades para criar a su hija y pagar el tratamiento de su marido trastornado. Mientras tanto, Ciri estaba en la cárcel, acusada de ser una asesina en masa y partidaria de Voldemort. Y todos los demás negros estaban muertos. Excepto Cici, que nos molestaría en preocuparse por nadie. Ella fue la que más la decepcionó. Bellatrix, que para entonces había cambiado debido al hombre que solía decir la familia es lo primero. Decidió luchar por el resto de su familia. Se convirtió en Lady Black, restableció a Andromeda como miembro de la familia negra y la invitó a vivir con ella una vez más. Después de eso, se convirtió en Ministra de Magia y le consiguió un juicio a Sirius. Con su vida resuelta, llegó a la razón detrás de su candidatura a Ministro de Magia. Encontrar a Tristanunt y también ayudarlo. Las personas que lo perseguían eran un grupo bastante misterioso. Tristan solía ser parte de ellos en un momento hasta que un día se dio cuenta de sus verdaderos objetivos y se escapó con algo. Después de buscarlo con todos los recursos, imagínate su sorpresa cuando descubrió que Tristan ya estaba muerto. Eso le había parecido el fin del mundo. En ese momento, pasó mucho tiempo en duelo. Y en ese momento su familia la apoyó mucho. Ella estuvo de luto hasta que un día se dio cuenta de que incluso si él estaba muerto, había cosas que podía hacer por él. Sus puntos de vista idealistas, sus deseos y su brillanteza aún podrían conservarse en este mundo a través de ella. Y lo más importante, aún podía vengarse de las personas que lo perseguían. Después de ese día, ha pasado casi una década y ella estableció sus acciones durante este tiempo según una lista de prioridades. Tristan, familia a hacer que el país sea lo suficientemente poderoso como para descubrir a los misteriosos enemigos de Tristan y destruirlos a hacer del mundo un lugar mejor ya que Tristan así lo deseaba. Si alguien se mete con esta prioridad, no dudará en destruir a esa persona. Ahora Axel tenía algo que su familia quería. Ese es el segundo lugar en su lista. Así, afrontó la situación sin preocuparse por herir los sentimientos de un insignificante don nadie. Eso fue hasta que vio el colgante. Se veía exactamente igual que Tristan. Desde ese momento, hasta ahora, ella había estado en negación. Ella seguía pensando que él debía ser otra persona. Porque si no lo fuera, el significado de sus acciones sería demasiado horrible para pensar en ello. Las palabras que ella le había dicho seguían resonando en su mente. Palabras tan horribles, no deberían decírselas a otro ser humano y mucho menos al hijo de la persona a quien le debía todo y más. Pero ya no puede negarlo. Tiene que aceptar que él es efectivamente el hijo de Tristanut. Ese Tristan, que solía decir que la familia es lo primero y le dice que debe amar a la suya. Su hijo ha tenido que vivir en las calles, sin amor y luchando por conseguir comida. Ese Tristan, que era un hombre honesto y honorable. Alguien que incluso logró convertir a su malvada en alguien un poco mejor. Su hijo ha tenido que aprender a robarle a la gente. Ese Tristan, que ni siquiera podía ver sufrir a un extraño. Su hijo sufrió múltiples heridas mientras crecía, fue torturado por la imperdonable maldición Cruciatus y ahora está lisiado de por vida. Ese Tristan, que tanto la ayudó por ella sin pedir nada a cambio. Quien siempre se aseguraba de no ser demasiado dura incluso mientras la regañaba. Le dijo palabras tan duras a su hijo que ni siquiera deberían decírselas a sus enemigos. Si bien el niño pobre siempre había luchado duro por la riqueza, ella lo había llamado pobre. Si bien él había tratado de ser alguien poderoso, ella lo había llamado un don nadie insignificante. Si bien el niño confió en alguien por primera vez, ella había roto esa confianza en pedazos. Si bien el niño tenía felicidad y esperanza en su vida por primera vez, ella los había aplastado sin piedad. Ella tomó su varita. Con todas las cosas aceptadas, solo había una cosa en su mente en este momento. Y eso es. Una tonta como ella merece ser castigada. Axel, en la mesa del desayuno, Axel dobló su horario y se lo guardó en el bolsillo. Tuvo transfiguración lo primero que hizo hoy. Mientras comía, llegaron los correos del Wood, dejando caer algunos periódicos y algunas cartas. La mayoría solo tenía paquetes. Después de que la tecnología Magi Mirror se introdujo en Gran Bretaña, la mayoría de las personas que podían permitírselo leían las noticias y se comunicaban con la gente a través de ellas. Sin embargo, todavía no se ha desarrollado ningún sistema de paquetería en Gran Bretaña. Entonces la gente todavía dependía de los búhos para eso. O mejor dicho, el ministerio no permitió que esa tecnología ingresara de Gran Bretaña todavía, o los cientos de miles de búhos nacidos y entrenados a través de una gran cantidad de recursos de repente serían inútiles. Algunos países mágicos desarrollados tenían mejores alternativas. En ese momento, una enorme lechuza de tono negro que llevaba un paquete se abalanzó sobre el gran comedor, atrayendo mucha atención. La mayoría de la gente reconoció al búho en un instante. Esta raza de búhos solo fue utilizada por la familia Black. Y como era de la familia Black, asumieron que era para Rose, quien fue adoptada por los Black. Pero para sorpresa de todos, la lechuza aterrizó frente a Axel. Axel miró a la lechuza frente a él con el ceño fruncido. Después de salir del caldero choreante, había cancelado el pedido personalizado de su ropa de Madame Malkins. Entonces no debería recibir ningún paquete en este momento. Comprobó los detalles escritos en él y descubrió que efectivamente estaba dirigido a su nombre. ¿Hay alguna otra cacería de Axel aquí? ¿El remitente, Andromeda Tonk? El buen humor de Axel se agrió instantáneamente. ¿Por qué esta mujer no puede dejarlo en paz? Al abrirlo, encontró una carta y una billetera de aspecto caro en su interior. Querido Axel, hice el resto de las compras por ti. Lo habría enviado antes con Rose pero tu ropa personalizada no estaba lista en ese momento. ¿Lo cancelaste? Después me llamaron para confirmarlo y lo negué. Además, felicidades por haber llegado a Slytherin. Aunque no estoy muy seguro de tus antecedentes familiares. Nunca me dijiste. ¿Y por qué el personal de Hogwarts vino a ayudarte con tus compras? ¿Realmente no hay nadie que te cuide? De todos modos, vi el recuerdo. Nunca supe que Kirus Gremgras fuera una persona tan enferma y trastornada. Tienes la voluntad más fuerte que jamás haya visto en mis 10 años como sanador mental. Me alegro que el hombre esté muerto. Me puse tan furiosa cuando descubrí que mi hermana tiene tus recuerdos. No sé exactamente cómo los consiguió mi hermana, pero me gustaría pedirle perdón por lo que haya hecho. Bella nunca ha sido una persona educada ni paciente. Ella dijo que lo diste voluntariamente, pero luego no sé por qué te fuiste. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Bella no ha vuelto a casa desde entonces. Muchos problemas están surgiendo después de su repentina e inexplicable desaparición. Ella no responde a ninguna de las llamadas. Los aurores empezarán a investigar muy pronto. Esperando ansiosamente tu respuesta. Andrómeda. Axel arrugó el trozo de pergamino con ira. Estas personas simplemente no lo dejarían ir. Si esa tonta ministra no fuera encontrada pronto, los aurores comenzarían a investigar. Y como la última persona que estuvo a solas con ella, probablemente sería la primera persona en la que se sospecharía. Incluso si consideran el hecho de que era solo un niño lisiado, al menos lo interrogarían y probablemente también tomarían sus recuerdos. No sabe cómo funciona en el mundo mágico, pero sí sabe que la policía sabe cómo hacer hablar a la gente. Y esos métodos no son agradables. Ha tenido tratamiento de primera mano. Esas personas eran despiadadas incluso con un niño. Axel abrió la billetera de cuero negro y se dio cuenta de que era mucho más grande por dentro. Más grande que el espacio en su mochila. Tenía todo el equipo, libros y otras cosas de la lista de compras y más. Axel ni siquiera les dio una segunda mirada antes de cerrar la billetera y guardarla en su mochila. A su modo de ver, estas cosas eran solo un engaño. La razón principal era que simplemente estaba preocupada por su querida hermana. Como Bellatrix había dicho, esto era solo una tontería para sus arcas. Cuando levantó la vista, se sorprendió al ver que la mayoría de los estudiantes lo miraban por alguna razón. Incluso algunos profesores. Bueno, estoy jodido, ¿no? Se dio cuenta. Lo último que quería era atención. La atención conduciría a la curiosidad y la curiosidad llevaría a que la gente investigara sus antecedentes e historia. Si esto aún no era suficiente atención, la chica que vivía ella misma se paró detrás de él junto con Neville. Podía reconocer esa lechuza a una milla de distancia. Su nombre era Ather. ¿Qué era? Le preguntó a Axel mientras la lechuza volaba y se posaba en su hombro. ¿Por qué estás aquí? Axel le preguntó en su lugar. Ella mostró su horario. Tenemos transfiguración juntos. Me preguntaba si te gustaría venir. Estuvo a punto de negarlo pero cuando miró a los curiosos estudiantes, suspiró. Ya habían escuchado su invitación. No podía negarlo. Esta no era una pregunta ya que no le dieron otra opción. Liderar el camino. Dijo, colgándose la mochila al hombro. Entonces. Comenzó Rose mientras salían del gran comedor. Aún no has respondido que vino a entregar a Ather. Axel se encogió de hombros, sol o algunas cosas de compras. Tu tía Andrómeda me preguntaba si sabía dónde estaba tu tía bella. ¿Entonces? ¿Sabes algo? Preguntó Rose, casi demasiado rápido. Axel suspiró para sus adentros. Él ya sabía que ella ya lo sabía. Ella no es muy buena actuando. Axel la miró como si fuera una idiota. No sé. Rose lo miró dubitativa. En realidad. ¿Está seguro? Ella no se veía bien después de su regreso. Axel se detuvo por un segundo. Pudo ver un cambio notable en su actitud con respecto a ayer. Hasta Sorting, su tono era amistoso y gentil. Pero justo después de que lo clasificaron en Slittering, ella lo miró de manera diferente. Y su tono también ha cambiado notablemente. Para empezar, nunca esperó nada más de ella. Él le devolvió el favor de la misma manera. Señorita Potter, déjeme asegurarle que no sé nada. Nunca había conocido a tu tía antes y solo soy un lisiado que ni siquiera sabe hacer magia. ¿Hay alguna forma de saberlo? Preguntó fríamente antes de dejarlos atrás. Neville resopló. Ver. Ya está mostrando sus colores de Slittering, ¿no? Te dije ayer. La mayoría de los Slittering son malvados. La abuela, el papá y el tío Sirius también dicen lo mismo. Rose sacudió la cabeza con una mirada culpable. Pero tenía razón. ¿Por qué me molesté en preguntar? Solo estaba preocupada por su tía. Las fuerzas privadas ya se estaban moviendo, tratando de localizarla. Después de todos los ataques anteriores al ministro en la última década, tampoco estaban equivocados al preocuparse. Axel no fue primero al salón de clases. En cambio, le preguntó a un estudiante cómo llegar a la lechucería. Había un problema que necesitaba solucionar antes de hacer cualquier otra cosa. De lo contrario, muy pronto traerá a Aurores a Hogwarts para ser interrogados. Había pensado que lo resolvería después de clases, pero después de que Rose lo confrontó, se dio cuenta de que era mejor hacerlo lo antes posible. Entró en un armario de escobas vacío y sacó su varita. Cuando tocó la varita, emitió un zumbido junto con una chispa. Bueno, alguien parece ansioso. Él murmuró. También estaba ansioso por aprender magia, pero tenía que hacerlo primero. Cerrando los ojos y tocándose la cabeza con la punta, sacó un hilo plateado de su cabeza y lo guardó en una botella de agua de plástico. El método para hacer esto estaba incluido en el paquete de Oclumancia para principiantes y pudo hacerlo ya que no necesitaba habilidades mágicas sino habilidades mentales. Maldita sea, eso realmente funcionó. Murmuró con ligera incredulidad. Ya estaba acostumbrado a fallar en la magia. Anfitrión, en realidad tienes bastante talento. Ten un poco de paciencia. Eventualmente sobresaldrás. Como si no lo supiera. Pensó mientras salía. Solo le preocupaba que, con su suerte, estaría muerto mucho antes de que eso sucediera. El brillante hilo plateado era el recuerdo de todo su encuentro con Bellatrix. Aunque excluyó la parte de lo que ella vio exactamente en sus recuerdos. Lo excluyó ya que ahora podría mostrárselo a las autoridades en caso de que Bellatrix realmente desapareciera y no supieran que tuvo un encuentro con Kirus Grehengras, un hombre que había sido asesinado recientemente. Y lo más probable es que este recuerdo también impida que Andromeda continúe con su falso acto de preocupación después de saber que su hermana ya la había expuesto. Le hubiera gustado añadir una nota también, pero como era de esperar, no puede escribir nada comprensible con sus dedos tan inestables. Solo pudo romper una hoja que contenía la firma de Andromeda y pegarla a la botella. Cuando finalmente entró en el oulerí mientras jadeaba debido al esfuerzo, se detuvo en seco. Había una niña parada frente al espacio abierto del oulerí, mirando el paisaje mientras acariciaba suavemente el plumaje de una lechuza que descansaba sobre su hombro. No se habría molestado si hubiera sido cualquier otra chica, pero era la misma chica que lo seguía anoche. Martina no tenía ganas de asistir a la clase en ese momento, así que simplemente se la saltó. Hace tiempo que se dio cuenta de que puede hacer muchas cosas que a otros no se les permitirá hacer. Eso también incluía faltar a clases. Aunque algunos profesores tienden a hacer que ella aprenda algo desafiante mientras enseñan a los demás estudiantes. Lamentablemente, las pociones no eran una de ellas. Entonces vino a conocer a Rowlet, su querida lechuza. Le había puesto el nombre del lindo Pokémon Rowlet ya que los dos se parecían bastante. En ese momento, Rowlet de repente giró la cabeza centésimo octogésimo para mirar detrás de ellos. Al darse vuelta también, vio que era un chico que la miraba con sorpresa. Justo cuando estaba a punto de ignorarlo, vio que sus ojos le parecían familiares. Cuando el niño se dio vuelta para encontrar una lechuza, su figura se superpuso con la de la persona que la había hecho tropezar la noche anterior. Cualquier otra persona no habría hecho la conexión, pero ella era un genio con un intelecto monstruoso. Entonces, ¿fue este pequeño hombre de aquí quien hizo eso, eh? Pensó con el ceño fruncido al recordar lo vergonzoso que fue cuando se cayó al suelo mientras corría. Incluso se le había subido la falda, mostrando el paisaje prohibido. ¿Fue una suerte que fuera invisible en ese momento, o habría usado sus poderes en ese mismo momento? Eh, tú. Ella lo llamó, haciéndolo detenerse. Axel maldijo en voz baja cuando ella lo llamó. Sistema, ¿debería huir? Cálmate, Axel. Hay un 0,02% de posibilidades de que puedas correr. System recomendaría hablar las cosas pacíficamente. Las fluctuaciones mágicas que provienen de ella son increíblemente altas. Maldición. Habla de tener mala suerte. Pensó Axel mientras lentamente se giraba para mirarla. No sabía lo que esperaba, pero ciertamente no esperaba que ella siguiera mirándolo fijamente. Anfitrión, actualmente está leyendo tu mente. Axel saltó sorprendido. ¿Qué? Pero ni siquiera mantuve el contacto visual por más de un segundo. ¿Y cómo es que no sentí nada? Ella está en un nivel sorprendentemente alto de legilimancia. Ella no necesita contacto visual y no puedes detectarlo a tu nivel. Axel entró en pánico. ¿Entonces qué hago ahora? No te preocupes. Parece que no duraría mucho. Y efectivamente, Axel la vio de repente retroceder con un grito ahogado. Sistema, ¿qué pasó? ¿La bloqueaste? No, bloquearla habría causado más problemas ya que se supone que no puedes bloquearla. El sistema simplemente ocultó toda la información sobre sí mismo junto con otra información confidencial y descartó algunos de sus malos recuerdos para ponerla a prueba. Ella no duró mucho. Parece que es débil de corazón. Jadear. Martina jadeó mientras retiraba su sonda de legilimancia. Simplemente ya no podía verlo. Como la mayoría de los reencarnadores, ella no tenía reparos en entrar casualmente en la mente de las personas. Ella solo había querido comprobar qué clase de persona era él y cómo sabía que alguien lo estaba siguiendo ayer, y si hubiera tenido suerte y lo hubiera vislumbrado por casualidad, pero ¿quién hubiera pensado que las cosas volverían a ser contraproducentes para ella y quedará traumatizada con solo ver los recuerdos de un niño de 11 años? ¿Cómo puede alguien vivir adecuadamente después de experimentar todo eso? Tacha eso, ¿cómo puede alguien estar vivo después de sufrir todas esas palizas? En ese momento, escuchó que él la llamaba, sacándola de su estado de shock. Disculpe, ¿tuvo algún negocio conmigo? No. Él no esperó su respuesta y simplemente fue a buscar una lechuza y puso la pequeña botella transparente que tenía en la mano en la bolsa de la lechuza. Tan pronto como terminó, Axel se dirigió directamente hacia la salida antes de que la atónita chica pudiera hacer algo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!